La Policía Nacional Carolina Pérez, ¿los pillaron infraganti en la costa de Galdar? Concretamente en esta playa de Martorel, ubicada entre la playa de Sardina y la carretera de Botija en el litoral del municipio de Galdar. En total han sido detenidas 20 personas, 6 de origen magrebí, el resto de nacionalidad española residentes aquí en la isla de Gran Canaria. La mayoría se encontraba en tierra preparada para descargar los fardos de droga que habían sido transportados por mar en una Zodiac hasta este punto. Los agentes de la Policía Nacional fueron los encargados de llevar a cabo esta intervención donde se han incautado de 3.000 kilos de hachis. Esta mañana la gente era la encargada de retirar la lancha neumática en la que había sido transportada la droga. Declaraban ante el juez los 20 detenidos en operaciones antidrogas desarrollados el pasado viernes en Galdar. Los 20 detenidos de la operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional en Galdar. Yasmina Ortega, sobre este otro caso, ¿qué información manejas? Así es, pues pasadas las 9 de la mañana llegaban también cuatro furgones de la Policía Nacional con los 20 detenidos el pasado viernes por el intento de desembarco de una Zodiac con 3.000 kilos de hachis en la costa de Galdar, concretamente en la playa de Maltorel, un sitio prácticamente inhabitado. Partos de esos detenidos se encontraban en la costa esperando para el desembarco de los fardos. Aún hasta ahora varios de ellos permanecen a la espera de prestar declaración ante el juez. Llegaban pasadas las 9 de la mañana en cuatro furgones de la Policía Nacional. Se les investiga por su presunta relación con una organización que introducía hachis en la isla a través de la costa galdense. A media tarde los detenidos abandonaron los juzgados en vehículos policiales sin que a esta hora haya trascendido la decisión adoptada por el juez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!